Como municipalidad hemos realizado un plan de trabajo que incluye la visita a todos los comercios autorizados por el gobierno central a abrir. En este caso estamos con el administrador del mercado del Carmen y así como él estamos nosotros coordinando con todos los administradores de los mercados de abastos. Estamos viendo el tema de salubridad, estamos viendo el tema de aforo, estamos viendo el tema de control de precios, estamos viendo el tema de indumentaria de seguridad que tienen que constar tanto las personas que venden y los vecinos. Desde el momento que el presidente de la república comenzó a hablar de esto de el plan de emergencia que el Perú está pasando, yo creo que hemos tenido que tener todas las medidas de seguridad, de prevención, más que todo porque es la salud y la salud es la vida antes de todo. Pero obvio que vengan acá en el mercado San Roque que todo el precio está normal, pollo, carne, pescado, abarrotes, verduras, está todo ok. Y muy limpio. Exactamente, todo bien preparado. Bueno, creo que cada uno protege nuestra mano porque por el billete más que todo, el contagio y tener así una distancia para conversar con las personas, creo, ¿no? Para poder protegernos nosotros porque también vendemos alimentos que realmente día a día necesitamos todos, creo, ¿no? Yo les invito a que vengan, que sigan, como estamos viendo estamos trabajando ordenadamente, no dejamos que haya aglomeración de gente, ya que es bien importante porque es la salud de nosotros. Ahí te coman bastante pescada para que puedan ser fuertes y para poder tener defensa.